Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Chicos! ¡Nuevo promo code! ¡Sí! Así como lo escuchan están leyendo el título correcto Nuevo promo code para Roblox La verdad es que Roblox los tiene siempre bien entusiasmados Siempre bien emocionados porque nos traen un montón de ítems, un montón de eventos Un montón de cosas gratis En este caso chicos les traigo este nuevo Y pues la verdad es que me quedo sin palabras gente Ya saben que si no se quieren perder nada de esto Promo codes, ítems gratis, eventos, de todo de todo No olvides suscribirse al canal Y pues nada chicos, el día de hoy arrancamos con esta noticia que está de lujo Deja tu like si te gustan los promo codes Y si no dejas tu like jamás te van a volver a funcionar los promo codes Te van a decir que son inválidos en tu cuenta Así que deja tu like ahorita mismo Y te van a seguir funcionando los promo codes al cienazo Y obviamente Roblox seguirá lanzando nuevos promo codes cada vez más épicos El día de hoy chicos pues les traigo la novedad De que pues Bloxy News ya saben una página súper épica La cual ha posteado esto, es una página de Twitter En este caso chicos le damos aquí y como pueden ver dice muy bien Volvemos o algo así Dice se está regalando Dice se está regalando este artículo gratis Por alcanzar los 2 millones de seguidores El social Social Lo más probable es de que mañana se haga el código Y pues nada gente La verdad es que está súper épico Ya saben que Roblox llegó a los 2 millones de seguidores en Twitter Y pues van a regalar este ítem La verdad como la ven es como un casquito de dinosaurio Está muy épico Tiene el concepto también del pájaro de Twitter Y pues como les había comentado chicos Nuevo promo code Está súper súper épico Recuerden chicos para canjearlo Simplemente se tienen que ir al link de la descripción Dice promo code Aquí ustedes simplemente le dan click Y en este caso los va a mandar a esta parte Promo codes gaming tech Se vienen para acá y le bajan, le bajan, le bajan Y aquí va a decir lista de promo codes activos Le dan click Y aquí les va a aparecer la lista de promo codes Octubre 2020 La verdad es que está súper 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 épico Está súper genial Vayan todos y como les digo chequen la lista En este caso gente El ítem ya está O sea ya está Solamente falta de que Roblox lo active Así que pues nada En cuanto esté activado se los voy a estar trayendo al canal Pero yo les aconsejo de que pues vayan a la página de Gaming Tech Ahorita mismo estén checándola constantemente Que este va a ser un ítem muy épico Y ya saben que los promo codes solamente están por tiempo limitado Así que canjeenlo, estén pendientes del canal Activen las notificaciones Que en cuanto salga lo vamos a traer Igual también como les digo para los que me preguntan Android tu como sabes donde saca los promo codes nuevos Cada vez que un promo code sale como te enteras O sea en cuanto sale lo traes Como le haces Pues yo estoy checando todos los días la página Que les dejaré ahorita mismo en la descripción Y en los comentarios del video Yo la estoy checando todos los días Y pues aquí está la lista de los promo codes de Roblox De este mes Octubre 2020 Y pues yo la estoy checando constantemente Para ver si ha salido algo nuevo En este caso yo la checo todos los días Y pues tres veces al día La verdad es que está súper épica Y pues gracias a ella nos enteramos de muchas noticias En este caso nuevo promo code Que les parece A mi me encanta Comentenmelo acá abajo en los comentarios Y pues nada chicos Link en la descripción Vayan y visiten la página de Game & Tech Ya saben que es patrocinador del canal Y nos ayuda a hacer grandes dinámicas En este caso Pues estamos regalando estos Robux 36 mil Robux Y pues tenemos un grupo en el cual Le metemos bastantes Robux al grupo Y todos los Robux lo estamos regalando Además de que el grupo gana Robux solo O sea porque tiene una tienda de Roblox Así que si tú quieres Robux Simplemente deja tu like ahorita mismo Suscríbete al canal Y agrega un comentario De que buen video El signo de más y su nombre de Roblox Yo me voy a ir en los comentarios Y les mandaré Robux Así que que esperan chicos Vayan y participen En este caso Acaba de ganar Siente Robux Así me voy a ir uno por uno De los comentarios Así que que esperas Agrega tu comentario Deja tu like Suscríbete